Una de las investigaciones que estamos realizando aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene que ver sobre uno de los temas claves de la democratización de América Latina, las reformas electorales desde 1978 hasta 2016, hasta la actualidad. La idea que planteamos en este estudio es pensar cuáles son los principales cambios que se han impulsado desde los diferentes países en diferentes áreas que tienen que ver con la democracia. Nuestro estudio que evalúa más de 250 reformas electorales en la región desde 1978 hasta la actualidad, lo que da cuenta es que los políticos han reformado fundamentalmente cinco áreas de trabajo. Una tiene que ver con la representación política. La principal cantidad de reformas que se han realizado tiene que ver con cómo hacer más incluyentes las democracias latinoamericanas. En ese sentido, la incorporación y aprobación de medidas de acción afirmativa como las cuotas, como las leyes de cuotas o la paridad, tienen que ver precisamente con mejorar la representación política de las mujeres en países donde las sociedades patriarcales, la exclusión de la mujer como actor político ha sido más la norma que la excepción. En este sentido, se han hecho más de 35 procesos de reformas electorales en los 17 países de la región. Una segunda línea, también vinculada a la representación, ha tenido que ver precisamente con los procesos de selección de candidaturas. Durante la década de los 90, los partidos políticos latinoamericanos creyeron que debían modernizarse incorporando lo que se llaman las primarias o elecciones internas abiertas o cerradas. Un gran número de países hicieron reformas y de partidos políticos hicieron reformas orientadas precisamente a mejorar los procesos de selección de candidatos. Los partidos tienen mucho que hacer aún y tienen mucho por modernizarse porque realmente no han conseguido los objetivos que se habían puesto en esos momentos de esas reformas. En ese sentido, en uno de los trabajos que hemos hecho últimamente, le llamamos la reina de las reformas, precisamente porque los partidos creyeron que con solo reformar la manera en que seleccionaban a los candidatos a presidentes de la República, ya resolvían todos sus dilemas de democracia interna. Una tercera área muy importante, también vinculada a la representación, ha tenido que ver con incorporar más jóvenes a la política. Algunos de los países lo que han hecho es reformar sus legislaciones para incrementar, es decir, aumentar la posibilidad de que se sumen más personas al electorado. En ese sentido, se redujeron las edades para iniciar el proceso de ciudadanía. Muchos países se incorporó de esta manera a jóvenes que no se sentían incorporados en el proceso político. Un cuarto ámbito de reformas han tenido que ver con la gobernanza electoral, cómo mejorar la profesionalización de las elecciones. Y una última y no menos importante, ha tenido que ver con el financiamiento de la política. Todas estas reformas han sido analizadas y evaluadas por un equipo aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y ya tenemos dos productos muy importantes, dos libros, que se han hecho con los contenidos de estos proyectos. Uno de ellos, que se puede conseguir aquí, el de reformas a las organizaciones de partidos en América Latina, en donde se incorporan estudios que nos ayuden a comprender mejor cómo funcionan los sistemas electorales de América Latina.